Vamos a ir a ver eso, mamá chistín, mamá chistín, mamá chistín, es la única, entonces si todavía hay asientos y no vamos a pedir a los niños que abandonen la mesa, algunos o los que están infiltrados como la cuca, para que desienten las mamases, cuidando el asiento, cuidando el asiento, cuidando pues, los próximos en desalojar son los niños, ah pues los niños, los próximos en desalojar, es que las mesas son para las mesas. Ya hice asíルamente todavía, bueno este, entonces mamá chistín, mamá chistín, último llamado, último llamado. ¿Quién más falta? ¿Tu mamá venga ahí? Si ahí está, este, ya ninguna mamá pasa. Su mamá no va a venir. Fíjate que le dije yo, pero no sé, ¿qué pasa por qué era de noche? No, no quiso Ya muy noche Entonces, ¿ya quieren pasar aquí todo? Está bonito Entonces, Plaga, vamos a colocarnos A nuestros lugares para Servir la comida Ay, banquete Pensábamos que era poquito, pero mira cuánto hay No sé ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo te pediría, va, que me va a mostrarla Yo creo que usan más fotos Yo quería tomar fotos Yo quería tomar fotos Ay, qué rico, mira Con suerte Sí, tuvimos suerte Si fuera mamá, lo primero que me fuera Ahora es los colechos Ah, mira, ya subió Ah, pero lo cambió Ah, ¿cómo? Le huele bien a la chiquita Yo pensé que se había secado Yo cuando lo estábamos haciendo Por ahí, ¿cuándo está la de él? Le di, con el chiquillo Es que ese, ese le sobró la día Ahí está Ahí está Supongo que está No ¿Quién le iba a traer? Como yo estaba con cámara, la Johanna la sacó ¿Qué? Yo, no, no, no Ajá, de... Pero está algo enlada porque estaban a refri Es que a mí no me gusta Es que a mí como no me gusta Bueno, entonces... Pero está buena ¿No la probaste, va, Norma? No Voy a probarte ¿Cómo lo hiciste, va? Yo en esta Si está bueno o sí Si está mal, camarón Ah, Luma Ni te hubieras preguntado Ni te hubieras preguntado Bueno, pues ya saben Posición ustedes Y ya tienen como para agarrar Sí Sí ¿El fresco? Va ¿No escucharon? Fíjate Ajá, sí, sí, sí ¿Qué parte van a poner los frescos? Este es Ah, mira, eso debe... El fresco Ah, el fresco Otra mesa, digo, le ponen por ahí Porque faltan... Falta los postres Greldi, vaya a ponerse allá ¿Pedió otra mesa, dicen, para los frescos? ¿Otra mesa? Sí, para el fresco Salta los postres Yo ando buscando la chicle Ajá ¿Quién viene ahí? Un gato Bien tranquilo, viene la abusada ahí Hola papi Mamacita, eh Ahí están los vasos Hay bastante comida y nosotros pensábamos que poquitos Hay un montón, mira, aves Sí Esto sería delicioso Esto, los elotes, el pollito El brócoli Carne asada con el gallo pinto Con gallo pinto Con maricos Con maricos Con maricos La pasta No, esta no me gusta Esta no me gusta Yo paso salida Ay, qué marones Está rica, mira Chistín, siempre tarde Si le preguntas por qué viene tarde El tráfico, dice San Salvador Siempre, siempre Siempre tarde, mira Ay, 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 el micro Para acá, ya viste Y ahí lo dejo Mira, la vamos a hacer Ay, no Ah, pues ya entendí Porque va Aquí, ah, están los pinchos También Están los pinchos Está el arroz famoso Casi le pega el micro Y la ensalada Mira, pues como vea Ya casi le daba Arroz Esto Y fresquito Este fresquito Está rico Va a ser muy poquito Pero no, siempre traen el rosado Comencé a tomar fotos Pues allá estuviera aprovechando Ahorita que están sentadas Fíjate Ah, pues decirle a papi Para tomarle Para tomarle ya Ahorita hubieras aprovechado Ay, siempre es tarde este payaso Ya no le paguen Ya no le paguen Damas y caballeros Ahora sí Ay, está todo lleno aquí Bueno Jenny, a servir A servir Vaya, chico A servirle Digo a la Jenny Allá está bien Allá está entrando Bienvenidos a todas las madresitas Esto es Algo Humilde Muy humilde Pero Con mucho cariño Para todos ustedes Feliz Día de las madres A todas Esperemos Que la pasen Bien Como les digo Y les repito Lo hemos hecho Con mucho cariño Para todos ustedes Los chicos Se han esforzado mucho Cocinando Así que Esperamos Que les guste Y si no Te quiero felicitar A la próxima Les prometemos A todos los que van a ver Estos videos Vamos a invitar A las madresitas En este caso Vamos a hacer una excepción Con los niños Los niños van a ser Últimos Porque este día Sí La prioridad Son las madres Así que Bueno Las que andan Con niños pequeños Obviamente sí Van a pasar Con sus hijos Pero los niños viejos Así como El bichito malilla Que está allá Con el teléfono Y toda esa Tanda de bichos viejos Ya como Chepe Y Ronald Y el Pop Y todos estos bichos viejos Que se esperen después Después van a ir A agarrar su comida Ustedes Pero ahora Las prioridades Son Nuestras madres Así que Vamos a invitar Primero quizás A la abuela O vos le vas a traer Alguien Vale Entonces pasamos Por el plato de ella Para que no Se levanten No vaya a ser Que una caída O algo Y leí pues Son bienvenidas Todas las madrecitas Que pasen Allá donde está El buffet Allá Los chicos Les van a Ayudar A servirle Así que Son bienvenidas Pueden pasar Por su cena Sinvergüenza Sinvergüenza ¿Quién es el primero Que va a levantar No quieren No tienen hambre No tienen hambre Ah no tienen hambre No mamá Aquí todas son madres Aquí todas son mamás Aquí todas las madres Son incluidas Ahorita no importa Aproveche mejor Aquí todas las madres Son madres Tú no Tú no Todavía no Todavía no Vaya Vaya Y usted Que no es madre Vamos Vamos Ni a consuelo Vamos Miren Miren Este Miren Que no están haciendo nada Pueden ayudar A las mamás Que tienen niños Pequeños Para que les tengan Nayeli Nayeli Ah ok La carne Quiero ver lo que prefieren Vamos a ver Vamos a ver ¿Sabes qué está viendo? Ella prefiere lo que preparó el pico Mirá Ah por eso Es que aquí vamos viendo Aquí vamos viendo Pregúntele entonces ¿Qué quiere? Porque carne no Dice que Ah pues arrocito con Opa No 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 De carne Porque Dije que Es peligroso Ah Como veo Como veo Papi Que guapo Y por qué se cambió No Si es un rapido Un eche Ya Me tardé más en cambiar Que en girar la llave ¿Cómo es la cosa? ¿En bañarme? Ah si va a cantar De pelo blanco Cantar No yo no Pero mira La quiero cantar Sin Sin Ni como Sin nada Para yo pasar En cada Siento Y tras todo Con la capela Ajá Ya está hablando De mí El maestro Bueno pues ¿En qué momento Ha dicho que yo soy Chele? No A mí me gusta Ser morena A mí me gusta Quiero cantar A capela Sin micrófono Sin nada Para pasar Sin micrófono Interactuando Con la Dice él Eso papi Eso Eso De mi hijo De la 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 De 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 Me gusta Que lleva La ensalada Eso me encanta Provecho Juguito No va a querer De fresco Vamos a ver Vamos a hacer Si lleva Mi ensalada Eso Ese es el toque Especial En los platos Provecho Y feliz día Y feliz día Eso papi Eso Si no lleva Mi ensalada Van a repetir Mi amor Le dice Mi amor Mi amor Le dice Choco Provecho Qué cariñoso Ella te dice Mi amor Tienes que Responderle Así Si yo le digo Mi amor Que la está ofendiendo Ah Allá está Mira La vela Quiero ver Voy a ir supervisando No lleva Mensalada No me gusta No Mira la grelia Ahí va Ahí la lleva Agárrenlo bien Provecho Es que no saben Quizás de qué es Y dicen Mango 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 Quiere Mango Quiere Pero como Quizás No lo han probado Dicen No No me va a gustar Le echa